El mismo golpe, el tip de la risa Mira, Erika Arias conecta rápidamente con el Twitter Arroba Jochi Santos Y con este programa El Mismo Golpe dice Que, déjame ver, Erika dice que el Alfa Tiene el deber de grabar el bolero de Me Gustas Pila Oye eso, ese tú me gustas pipi Me Gustas Pila, 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 Pila Tú, me gustas pipi Bueno, eso dice Erika Arias Y ahora Ramírez dice ¿Cómo? Promotores internacionales para el show de esta noche Bueno, pues recuerden que los hijos de buenos padres siempre lo superan Atención Jochi Santos, aquí les correa Oh, muchas gracias Dice Leonardo Restituyo Dice que su récord personal fue comprar tres chivas en una noche Lo compré yo solo con su FT En la barrica de la Venezuela Se metió tres chivas León, amasita Dice José García Dice Jochi Santos Salami guisabo en lata con tostones en microondas Eso es verdad Bueno, ya está aquí la gente Yo estoy dando una noticia Déjame decirte que todavía es una salida Yo lo estoy diciendo Y ya la gente está vuelta loca Hay gente que sufre de eso Yo soy yo De las noticias no oficiales Dios mío Pero yo sé ya que está No, no, pero ya Yo no le voy a complicar la vida a la gente de Indoveca Más cuando tú vienes a ver De las primeras latas De Salami guisabo y Indoveca Más que tenga aquí Dios mío Dios mío ¿Qué es lo que dice la doctora? Dice la doctora Morales Dubó Saludos a todos Y los récords son para la memoria Ok Que dice ella Que estos récords personales Que estamos escuchando aquí Que son para la memoria Y que alimentan el ego Oh padre Dios mío Dice el amigo José Oviedo Que su récord personal Es que ha visto más de 10 veces La película Santiclo La Vaina de la Navidad Bien Bien Dios mío Qué bien Qué bien Y el actor El actor Es impecable Exactamente Ahí está Ahí está el profe Exactamente Terrero Dice el amigo Fecho Fechoría Que en el año 93 El récord personal de un pana Fue que le salieron Tres jevas embarazadas En el mismo año Tú me gustas pila Mira que dice Félix Portes Que si no hay una aplicación O link Para escucharlo por celular Pero lógico Señores por eso Ese Félix Portes No Él tiene Él tiene Android Y yo le dije No, no No, no Vamos a ver Dice el amigo Ahí está en las diferentes formas Correctamente Con diferentes dispositivos Manuel Guillermo Mi amigo Manuel Guillermo Dijo que El récord personal Él fue que vio al capo Una semana santa De viernes a domingo No pegó los ojos Tres días Viendo al capo Hay gente así Que lo viste así Increíble Increíble Acabada Él te conoce De Loyola Ah sí, Carlos Él te conoce De Loyola De Loyola Tú tenías alguien en Loyola Lógico Claro Sí, sí Tú tenías alguien en Loyola El mecánico dice Y me dice Un fin de semana Mi récord personal fue 72 horas consecutivas Sin bañarme ¿Qué? Trabajando Y es verdad lo que dice El versodorante 24 horas Nada más dura 24 horas Mira, dice Robert Frias Vuelto loco Dice Jochi Ya compré la producción Completa de Aymer Nubiola Porque de verdad Que es una joya Aymer Nubiola Mira, es en España Jochi, pero yo leí Yo leí esta mañana Y ahora me lo confirma Manuel Sí Que Jaliberri Duró Varios días Ocho Ocho semanas Sin bañarse Ocho semanas Dios mío Yo la baño Tan chula Tan bonita esa niña Chula Belleza negra Rodolfo de la Cruz Está tarareando el tema Paco se comió el pastel Dios mío Bueno, dice Bolívar Tavera Que cómo puedo conseguir El tema de Paco Que canta el amigo de Jorge Eso está en Eso está en En tu CD No, en mi CD No, eso está en las redes ¿Cómo se llama eso? U2, U2 No En iTunes En iTunes Exactamente Y en Spotify Mira, mi amiguita Geraldine de la Oz Linda Linda de verdad Que nos escribe Y mira con su salami Indubeca en la mano Porque ella está en Italia Ella está en Italia Y dice que todavía Le toca trabajar Con su salami tradicional Dice Genaro Hernández Que oye este récord personal Que en tiempos atrás Salimos de Santiago Para la capital de noche En un camión sin luz El chofer borracho Y llegaron vivos Pero así no Son dominicanadas Pero de la guarda Dos semanas libres Después de eso De la guarda De dos semanas libres Dios mío Dios mío Este récord personal Si me gusta Espera, esperate Este bueno Este récord Dice por aquí Macarius Macarius Récord personal Se comió 44 domplines ¿En cuántos días? No, una telegrama No, se da Se da Si son chiquitos Porque hay dublines chiquitos Hay tipo chiquitos Hay tipo chiquitos Para ahorrar Jochi Oye lo de José Medina Bajé de North Carolina A New Jersey Yo estoy viendo Los récords personales Aquí Vamos a leerlo Oye este Yo voy a leer este No Bajé de North Carolina A New Jersey 1200 millas Y di vuelta Ajá A matar 15 minutos Y lo dio para atrás Dios mío Increíble Dice aquí Julián Sánchez Que él vino De Villaduarte A Capotillo a pie Porque no encontré A papá en su casa Y yo fui con el pasaje Incompleto O sea Él fue para su papá Y el papá no estaba ahí Entonces tenía el pasaje Incompleto Y tú lo que hice De Capotillo De Villaduarte A Capotillo Dios mío Ajá Donde tía Dorita Yo cogí Para la Duarte Obligatorio De gas fue para la Duarte Ay mira Mi amiga Rosa Peña Escribe por aquí Que sus récords personales Seis meses sin lavar el carro No pero Rosa El susto El susto que tú me diste Cuando dices seis meses sin lavar Rosa Yo me quedé frío Rosa ven por aquí una tarde Te voy a llevar Te voy a llevar a lavar el carro Te voy a llevar a lavar el carro Yo se lo lavo ¿El qué? El carro El carro Pero tú No me hablen claro Señores pero yo Es que tú no me dejaste hablar Yo se lo lavo El carro Y la inflexión que utilizaste Yo lavo Yo lavo el carro Espérate Espérate Aquí hay una buena Domingo Morón Escribe que él era piche En Laguna Salada Y le dio dos bolazos Al mismo bateador En el mismo inning Diablo Fue un abusador El perraje que lo dejó Dando vueltas Dios mío Le dio mucho palo a él entonces ¿Verdad? Por eso Dios mío Le dieron palo Mira Edwin Nueve mangos gotas de oro Eso duro Eso sí No suena mucho El ardor No Eso es fibra Ese ardor Después tú lo sientes Vamos a ver El ardor Nuestro amigo Herley Regurgitó siete veces Y para no decir la otra palabra Dios mío Ron vino Amaretto Cerveza y tequila Bebió esa noche Ron vino Se fue Ya te sabes Siete veces Dios mío Llamó a Juan Dios mío Déjame ver Déjame ver Bueno Vamos a ver Dios mío No, no, no Por aquí están escribiendo cosas Padre Dios mío Cuántos récords Pero me voy para la calle Con el que premia Buenas Carnation Carnation Eso es correcto ¿Quién me habla? Ruth Ester Rosario Ruth Ester Rosario ¿De dónde me habla Ruth Ester? Desde el Sancho Sama Desde el Sancho Sama Bueno pues Ruth Ester Ahí estás metida en la tómbola Antes de continuar Tengo aquí a mi